Música Hemos programado una visita a lo que es diversidad cultural y entre ellos está visitar acá lo que tiene ahí, los caballos y ver lo bonito que hay y para que los niños al menos sepan lo que hay en Paramonga porque hay muchos, acá los niños están asombrados porque parece que nunca han visto un caballo, ¿no? Han entrado y están que acarician los caballos y están muy bien cuidaditos, bien dóciles y han hecho algunas preguntas al señor, al guía que nos está guiando Música Hemos tenido el gusto de venir aquí al establo para conocer la fauna y la flora de nuestra localidad Y agradezco a la empresa AIPSA que nos haya permitido visitar este lugar yo nunca tampoco había venido ¡Gracias a IXA! ¡Gracias a IXA! ¡Gracias a IXA! ¡Gracias a IXA! CC por Antarctica Films Argentina